¡Suscríbete! Ahorita que ya tengo el programa de grabación y editación Espero que no funcione el de editar Porque sinceramente Son los primeros videos sin utilizar el programa El de grabación, sí Pero aún no estoy utilizando el de editar Porque no tengo ni para joder idea Entonces por eso digo Espero me funcione y no me quede mal A ver Aquí 5 me cuesta una manzana Claro, claro A ver, tengo al verde allá Yo soy el amarillo Ok, voy a por el verde Primero me hago una manzana Uno de comida Un pico Bloques No me alcanza para el verde, ¿verdad? No Bueno, me voy a hacer otra manzana Aunque también tengo allá el naranjita Bueno, ahorita vemos para dónde vamos Si con todo vamos al medio Me sale más factible Bajo por aquí Perfecto Y me voy a hacer Uno, dos más de comida Y más bloquecitos Y una manzanita más Ahí Perfecto Mira, si con todo me sale más rentable irme al medio De verdad Yo tiro para el medio Primo Me sale mucho más rentable Ahorita vengo por aquí y hago así Triquis, tracas Triquis, tracas Triquis, tracas Triquis Me encanta el verde ¿Pero qué quieres? ¿Matarme aquí? Si es que no sé qué se cree De verdad No sé qué te crees Verdecito De hecho ya tu huevo fue destruido Ahora tú qué Ahí está Ahora andate por él Pendejo Por pendejo, güey No mames Eso se llama por pendejo Bueno, ahorita recuerda que yo no tengo huevo Lo cual es ¿Qué cojones voy a hacer aquí? Estoy Cogiendo esto a saco 19 20 Vale, no viene, no viene, no viene, no viene Ahí hay un morado 25 26 Quiero 32 Quiero 32 28 29 Venga, venga 30 Que me des uno más 31 Me voy Venga, me piro 32 Ala, hasta luego Y me voy directo Acá A hacer puente Al verde A la isla verde Ahí Ahí, ahí Me parece genial Listo Comienzo a hacer puente Por aquí Mira, ya tengo El rojito ese Aquí, aquí está el verde Me parece genial Que no me haya visto Ese verde de cojones A ver Necesito La armadura Y la espada Ala Pico no Creo que no Comida ¿Dónde está? Vale, al medio Que se ha ido al medio A por su huevo A por su huevo A por su huevo Ese no puedo dejarlo Que se chete Mira que acabo de cagar Otra vez con los cristales Sí, sí A por su huevo A por su huevo No puedo dejarlo Que se chete No puedo dejarlo Que se chete Vamos a por su huevo Y de ahí vamos a por él Ese no se va a chetar No Ostras Casi, 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 casi Joder Que casi Casi me muero A ver Hola primo Adiós ¿Quién está allá? Hay uno ahí Hay uno ahí No puedo dejarlo Que te digo yo Ah vale Es un morado Que no puedo dejarlo No puedo dejarlos Así de claro A ver Moradito Que lo lamento Lo lamento morado Corre Que se hacen las cosas Corre tú Ahí Vale Ya se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Nada Nada morado Es lo que hay Ahí Mira Perfectísimo Ahí perfectísimo Aquí está el azul Y ahí ya Es el morado Vale Y me viene el rojo Míralo al rojo Que cabrón que eres Que lo sepas Ahorita si puedo bajar Ahí hay Ahí hay Ahí hay Perfecto 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 Hombre Me ha salido bien A la final ¿Dónde está el moradito? Aquí Te acabo de ver Te acabo de ver Te acabo de ver Y te Te quedaste sin pico Hola 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 ¿Cómo estamos? Bien o qué Bien o qué Bien o qué Casi me mata El primo Casi me mata Madre mía Bueno Me queda el rojo Pero sin huevo Así que a ver Cómo le hacemos Primero Uno Dos Esto Y ahorita Bastante Ahí Perfecto Ahora sí Ay Dios mío El rojo Ah que el rojo Está en esta línea Vale Ya entiendo Cómo vino así Tan rápido Es que El rojo No puede ser hacker Ni cojones Ni de cojones ¿Verdad? Míralo Ya está el rojo Ya Al fondo Yo pensaba que estaba en la otra línea No, no, no Que está en esta Ahí 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 Adiós Venga Victoria Victoria Papá pico Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad Espero les haya gustado Suscribíos al canal Si no lo están Compártelo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Chau